¡Susy! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo traí mi amor sincero y me curia el calentro ¿Sabes tú por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes bien qué es lo que siento? Y de mi amor no me atendiendo Y de mi amor no me atendiendo Así es mi onda, así soy yo Niña dime por qué ¿Sabes tú por qué? Te di mi corazón ¿Sabes tú por qué? Yo te amo, mi amor ¿Sabes tú por qué? Te di mi corazón ¿Sabes tú por qué? Yo te amo, mi amor